Yo creo que la NACA es un lugar donde finalmente después de las clases y todo uno viene a ser amigos y yo creo que para nuestro contexto la filosofía que aquí nos enseñan del cine se hace con amigos es muy acertada porque ¿con quién más? y aquí uno puede encontrar esas personas que están dispuestas a hacerlo y a darlo todo por una película y no sé, y es bello encontrarse aquí de sus grupos y es muy bello encontrarse a los amigos que uno sabe que eso para toda la vida ¡Gracias!